Muy buenas a todos, por fin os puedo enseñar las novedades de Endocare. Ya subimos hace unos días que había llegado a la web, pero quería esperar a probarla yo para así contaros todos los beneficios. Como veis son tres packs de protocolos, día y noche, y os lo voy a ir explicando uno a uno. Antes que nada, quiero enseñaros el formato, ¿vale? Que es una pasada. Conserva muy bien la composición de la fórmula y además es un sistema de gotero invertido. Es decir, que cuando te lo vayas a aplicar, nada más que tienes que pulsar y te salen las dos gotas que necesitas para aplicar en todo el rostro y en el cuello. Ya que me lo he puesto en la mano, me lo voy a aplicar. Es una fórmula muy 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 ligera que se absorbe genial, ¿vale? Como os digo, yo esta es la que estoy utilizando y mirad la luminosidad que tengo en la piel. Y llevo pocos días, ¿eh? Que ni siquiera llevo las dos semanas que dice que es efectivo el tratamiento. Voy a empezar a explicaros de uno en uno. El primer protocolo sería, que es el que yo os he enseñado, el despigmentante. Lo he cogido porque para mí en esta época del año es súper importante utilizar antioxidantes por la mañana y luego también prevenir las manchas. Y con estas fórmulas, pues no hay problema ninguno. Se puede utilizar ahora en verano. Entonces, por la mañana sería este gotero, que lo que lleva en su composición es vitamina C, que ya sabéis que es una maravillosa antioxidante. Además va a reducir las manchas y va a dar muchísima luminosidad. Y además también lleva la patente de Cantabria Labs, Edafens, que combate la contaminación y la luz azul. Por la noche pasaría a aplicarme el pigment, ¿vale? Que es este gotero, el blanquito. Vienen juntos. Este lleva en su composición ácido tranes, amigo, que está súper de moda como despigmentante. Y él hace like system. Esto lo que va a hacer es que se reduzca la producción de melanina y además, por lo tanto, va a reducir la aparición de las manchas y también las va a ir disminuyendo. Así que ahora en verano es una combinación perfecta. Por otro lado, para quien no necesite este tratamiento, pues hay otro protocolo. Por ejemplo, el hidratin. Sería de día el verde y de noche este que es más gris, ¿vale? Que es el soft fill. ¿Qué lleva el verde? Pues el verde lleva ácido hialurónico y además del Edafens, que es lo que comparte con el Illuminati, ¿vale? Que sería este. Y luego por la noche lleva el soft peel, que lo que va a hacer es un doble peeling, que sería tanto enzimático como químico. Lo que va a hacer es mejorar la textura de la piel, además va a ayudar a difuminar manchas y a mejorar el tono. Como digo, se puede utilizar los tres en verano, ¿vale? Y por último, para quien tenga problemas de firmeza o le preocupe el descolgamiento y la firmeza, pues sería este, el Firming Protocol. Este sería el de día y este sería el de noche, ¿vale? El de noche es exactamente igual que el que viene en el protocolo de hidratin, ¿vale? El protocolo de hidratación. Pero el de día lo que lleva en su composición es el Collagen Booster. Lo que va a hacer es aportar ahí el Scatamin, que es una patente de Cantabria Labs. Lo que va a hacer es aportar mucha regeneración a la piel. Entonces, va a combatir todas las arrugas y va a aportar una piel mucho más firme y jugosa. Así que nada, como veis, son una maravilla. Cantabria Labs nunca decepciona, siempre tiene muchísimas novedades. Y espero que lo añadáis a vuestra rutina ya, porque ahora en verano creo que son ideales. Si los probáis, contadnos y como siempre, si tenéis alguna duda de con cuál os decantáis, nos escribís que os contestamos. ¡Un saludo!